Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Los Cerdos y este nuevo video que encontramos aquí En un nuevo visitando mundos de subs En este caso no es un mundo de subs, vale No es un mundo de un subs, sino más bien Es el mundo de un youtuber llamado Rich Potato Vale, no es un tío que siga, sinceramente no he visto su contenido Supongo que será bueno Porque su mundo survival lo es bastante Así que vamos a reaccionar a él Me voy a poner antes de nada en creativo Ya sabéis que si queréis más videos de esta serie Pues simplemente compartirla, apoyarla, vale Suscribiros, dejar me gusta Y pues nada, estamos ahora sí que sí en creativo Vale, como estáis viendo el tío es angloparlante Vale, por el nombre de sus herramientas Y voy a ver un poquito lo que trama Vale, como estamos viendo pues a primera vista Está usando esta sala Esta sala básicamente es una casa, vale Bueno, este sillín Está bastante bien, la verdad Vamos a ver un poquito que tiene por aquí abajo Vale, una decoración bastante buena Sinceramente iba a decir simple, que coño está súper bien Y aquí podría esconder alguna cosa, la verdad Molaría que pusiese unos barriles Vale, aquí falta una maceta o algo Vale, Tom Hall, muy bien Pues esto es el ayuntamiento Como estamos viendo armaduras Como veis este es un mundo bastante de decoración Vale, que es uno de los mundos que yo ya andaba reclamando ya desde hace tiempo Y por cierto, gente No me estáis compartiendo vuestros mundos Vale, así que si queréis que siga reaccionando Pues me enviáis vuestros mundos por el Discord Vale, pues esta es su casa Esto sería una carrocería Mola bastante lo que estoy viendo Mola bastante lo que estoy viendo Me lo acabo de cargar sin querer El caminito está muy cookie Vale, está muy cookie Vamos a ver que hay más por aquí Ostras, ostras, ostras Por cierto, el staff del chaval es solo diamante Vale, ya llevamos unas cuantas temporadas con la Netherite Así que si no lo tienes es porque será bastante reciente O simplemente no lo necesita Y lo único que quiere es decorar Vale, XP Farm Vale, granja de... Ostras, se viene Se viene, gente Primera granja Estamos viendo esta decoración increíble Vale, o sea, tú me pones esto Y yo digo, brutal Vale, esta es la decoración de una granja Que esto... Bueno, si lo pones así queda feis Esto es la decoración de una granja de arañas Vamos a reaccionar ella, por favor Es que mirad esta entrada Mirad esta entrada Esta decoración que combina el concreto gris Bueno, concreto cial más bien dicho Con la piedra Increíble Aquí una mesa de encantamientos Nivel 30 por supuesto Que sí, no lo puedo comprobar Pero supongo que será así Vale, aquí unos cuantos cofres Que no sé si guarda algo Vale Sí, sí que guarda cosas Esto está nivel 30 Por supuesto que sí Sí, señor Vale Tiene buenos libros Buenos libros Una para la eficiencia 1 Un montón de hilo Y un montón de ojos de araña Y esta es la granja, tú Esta es la granja A ver, yo no sé muy bien cómo va esto Si me pongo en survival Lo podré comprobar ¿Estos me pegan? ¿Pueden pegar? No No tiene acceso a mí Si salto Tampoco Y hago así Y las mato, ¿no? Ole Ole, pues vamos a ver un poquito Un poquito el funcionamiento de esto Que es lo que realmente nos importa Así que si me permitís Voy a bajar Voy a venir por aquí Aquí debería estar la corriente Ah, pues no A jugar Vale, a ver Lo que pasa es que Las arañas son empujadas Ok, ok Aquí está la spawner No sé si estaréis viendo algo Ahora lo ilumino Aquí estaría Aquí estaría el spawner Vale Las arañas son Llevadas hacia aquí A través de agua Caen por aquí Vale Estas siguen avanzando Llegan aquí A esta zona Y pues esta corriente Les empuja para arriba Y se quedan aquí pilladas Constantemente Muy buen mecanismo La verdad es que veo que funciona súper bien Porque ninguna se queda estancada por aquí Y me mola mucho Me mola mucho Esto es simplemente pues para ver, ¿no? Para ver un poquito Vale, vale Subías por ahí este camino Puedes ver el spawner desde aquí ¿Vale? Aquí hay armaduras sin... Sin nada de... Bueno, aquí estas tienen oro y tal Pero poco más Aquí una bajadita A ver dónde nos lleva Me está encantando, ¿eh? La decoración de este mundo Tengo que decirlo Muy bien Y nos lleva esta zona Que también está decorada Es que me cago en Dios Es que lo ha decorado todo el cabrón ¿Otra granja? Es otra granja No me fastidies No me fastidies Que esto es otra granja Una granja de esqueletos Pero, tío ¿Te puedo dar un beso? Oh my god Dime que esto se enciende Dime que... Si esto se enciende Soy fan Si esto se enciende Yo tuve una granja ¿Vale? Y bueno, yo tengo una granja En mi celular No me jodas Se enciende Pero... ¿Cómo lo puedo encender esto? O sea, ¿esto tiene siquiera Un sistema de redstone o no? Vale El sistema de redstone Va por aquí Va por aquí Quiero saber En dónde se... Es que tengo que pulsar Para que se encienda aquí Quiero saber Que tengo que pulsar Para que se encienda, loco Vale Bueno, es que tengo unas ganas De ver esto funcionando ¿Vale? ¿Sabes? Ah, que hay dos palancas Ok, ok Hay dos palancas No se había visto Esta para el trident killer Y esta para encender la luz Y la luz se enciende Efectivamente Buah Buah Brutal Brutal O sea, estoy destruyendo El mundo y tal Me sabe mal Lo siento Eh, sorry Pero me está pareciendo El mundo El mundo me está pareciendo Una cosa Pero espectacular, eh O sea, yo creo que Bueno, así es para uner mobs, eh Ojo Ojo que aún así es para uner mobs No está bien hecho del todo Pero bueno Me está encantando Me está encantando, sinceramente Vale, aquí volvemos a subir, ¿no? No, subimos por aquí Perdón Aquí hay más salas No sé si hay algo aquí Vale, bueno Todas estas Estos llevan aquí Esto lo debería haber tapado Yo creo Algo así Hubiese quedado muchísimo mejor Vale, bajamos Si que hay Pues nada Una cama Y pues nada El rincón de las pajas, chicos Venga Perfecto Venga Aquí hay un poquito del mineshaft Es que además hay estructura Hay estructura natural Es que encima queda brutal Vamos a ver Hemos visto esas dos granjas Vamos a ver qué hay por aquí Esto es un establo Tiene pinta Tiene pinta No hay ningún caballo, por cierto Que ha colocado aquí debajo No lo sabemos Vale, eh Los barriles no guarda absolutamente nada En este Vale, esto es todo pura decoración Por lo que estamos viendo A este tío le encanta Se nos suena Ah, porque tiene un bloque encima A este tío le encanta decorar O sea, estamos viendo que Lo que más le gusta es decorar Y sin duda alguna Está increíble Os voy a dejar su canal abajo en la descripción Así que quiero que le deis apoyo Vale, es un tío que creo que no tiene Tiene más subs que yo Desgraciadamente Y tiene un survival Yo creo que muchísimo más bonito Que el mío Por supuesto que sí Es increíble Es brutal Cómo tiene Cómo está Cómo ha construido este Esto Creo que es un tío que tiene mucho potencial Sé que está en inglés Así que no sé cuántos lo vais a ir a ver Pero está brutal Trading Hall Venga Buah Ya está Es que este tío es increíble Esto no está terminado Como estamos viendo Esta zona tampoco está terminada Tenía pinta de que iba a meter más aldeanos Y estos aldeanos están tal que aquí Ok Vale, los aldeanos están absolutamente todos descansando Y esto Vale Bonita entrada Sinceramente Un cofre Bastante bien todo Bastante bien todo Una cama para dormir Vale Y así que se levanten todos los aldeanos Muy bien hecho Muy bien hecho ¿Y sabes qué hubiese hecho aquí? Yo sinceramente Hubiese hecho alguna decoración así Y ya está No hace falta tres camas Queda muy saturado Vale, esto Perfecto ¿Y esto qué es exactamente? Vale Tira una vagoneta Pero esto Claro, porque aquí tiene la granja de Aquí tiene la granja de aldeanos Ostras, chaval ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Esto qué hace? Tira agua ¿Vale? ¿Y esto qué hace? Tira otra vagoneta Guau Y esta vagoneta pues lleva al aldeano Pues aquí por ejemplo Guau 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 En plan Espectacular O sea, espectacular este trading hall No sé si los tiene zombificados los aldeanos No los tiene zombificados No los tiene zombificados Pero tampoco ha tradeado No ha tradeado con ellos Esto no lo ha tradeado Ni el máximo No, este tío soy puto fan del No zombifica los mobs No zombifica los mobs Soy fan de este tío Este tío me está cayendo brutal Vale El ayuntamiento Vamos a ver qué más hay Vamos a ver qué más hay Ojo, esta casita Esta casita así como de pescador Muy bonita Muy bonita Creo que este mundo Vale, vale Aquí es donde pesca Sinceramente Aquí es 100% donde pesca Este mundo os puede servir muchísimo Para inspiraros Yo creo en cuanto a construcción Porque es que es increíble Es que mirad cuánta decoración Tío Mirad cuánta decoración Es increíble cómo decora este tío Lo hace muy bien Esta parte por ejemplo No me gusta Pero es que claro ¿Cómo lo haces? ¿Sabes? Esta parte a lo mejor No me termina de convencer Pero hay cosas que Es que se pasa Hay cosas que se pasa Sinceramente Esto pues aquí te falta esto Ahí va ¿Por qué no me deja? No me deja Ahora Mirad, mirad cómo he usado Dos tonalidades de madera distintas Como veis Si yo cojo esta y cojo esta Son dos maderas distintas ¿Vale? Estáis viéndolo Y si hacemos así Son dos maderas distintas Las he usado para Hacer ver que esto está mojado O sea, increíble Increíble tío Este caminito Un caminito con una seta así gigante ¿Vale? Y esta zona como de mercadería No estamos viendo Dime que aquí almacena las flores Dime por favor Que aquí realmente almacena las flores No, no almacena una mierda Aquí pociones Almacenes pociones de verdad Ojo Esta Ojo esta decoración Esta decoración Pero qué le pasa Pero qué le pasa Para ya Para ya tío Para ya Es que mirad eso Mirad eso La gente que decora con bloques de miel Soy fan de ellos Soy fan de ellos Es que le decora todo Como si de verdad fuese a hacer algo aquí Aquí patatas Las patatas tampoco tienen nada Ah Bueno, tiene aquí un poquito de toda la mierda Brutal tío Brutal Me está enamorando este tío Y sigue el camino Y sigue el camino Que no ha terminado aún Este camino se puede mejorar Se puede mejorar Yo creo que está un poco abandonado Se podría mejorar También os digo Me cago en Dios Que tiene más Que tiene más Que es que aún no ha ido al nether El chaval este Que el chaval este no ha ido al nether En su puta vida Y está así tío Que hay aquí Establo de llamas Buah A ver qué llamas tiene La llama así Que vandálica A ver si la podemos ver Así que parece un villano La Vale Bueno Sin más Distintos tipos de llamas Te recomiendo Si el tío está viendo esto No sé si me ha entendido Pero bueno Yo se lo digo Vale Entonces Ok Muy bien Esta decoración Pues nada Simplemente aquí no hay nada Aquí metería los caballos Yo decoraría un poquito el césped Vale Le ha faltado un poquito ahí de barro Yo he puesto barro Sin ningún tipo de problema así De hecho si vas a una Una Hípica o algo Absolutamente todo Está lleno de barro En plan De césped No hay una puta mierda Yo te lo digo yo Vale Yo como soy rico Pues tengo una hípica Y pues Claro Yo sé cómo es Ferdinand Ferdinand Ok Funny Vale Vamos a ver qué hay más por aquí Perfecto Bueno Una zona así decorada Esto ahora vamos a reaccionar a ello Más decoración Es que sí Es que me cago Pero qué hace Pero puedes parar Pero puede parar este tío Por favor Oh my god Tío Es increíble Encima yo lo tengo que tocar todo Es que mírate Esto es lo que ha hecho Esto es lo que hemos reaccionado antes Creo Si mal no me equivoco Esto lo hemos reaccionado antes Aquí es donde estamos Eh Nah Se pasa Este tío se pasa Y madre mía Y aún me queda Vale Esta zonita Muy guapa las corrientes estas Esto pa' qué es Bueno es que hay tanto pa' What Esto pa' qué es tío Una cueva Ah no no Esto es Ostras Esto es una ravine Wow Creo que es la mejor La ravine Mejor decorada que he visto Esta zona la ha faltado Pero bueno Supongo que estará en proceso también La ravine Mejor decorada que he visto Smelty room Vale Eh Sala para fundir cosas Wow Paso por aquí Se enciende todo Paso por aquí Buah Brutal Aquí se funden las cosas Supongo Buah Aquí es donde funden las cosas Este tío es un crack Este tío es un crack Vale No sé yo si hay más cosas Ahí hay para bajar de piso Esto para almacenar cosas A ver No, no guarda nada En general no guarda muchas cosas No sé dónde guardará el tío Este las cosicas Pero vaya Es que hay más cosas Es que podría estar aquí Vale almacenaje Vale aquí almacena toda la mierda Vale, vale Aquí es donde tiene Todos los estos Todo el staff Vale vamos a ver qué más hay Sugarcane farm Final ocean monument Final woodland mansion Vale Estos son como misiones ¿No? Vale Me encanta que haya usado O sea Ha usado expresamente los barrios Las líneas negras Para poder hacer esto New town hall Vale, vale Town hall Perdón Esto Item shorter Estamos viendo aquí ¿No? ¿Esto es un item shorter o qué? No, no, no No es un item shorter Mentira Mentira Es una granja de calabazas Tío A ver Pero esto se tenía que actualizar ¿Eh? También te digo A ver Puedo comprobar si funciona o no No sé yo No sé yo si le funciona esto A ver Cuando tiene calabazas aquí A lo mejor tienen que Tienen que estar todas crecidas A ver Ups Pam, pam Ups Pam, pam Le falta la redstone tío ¿Por qué ha quitado la redstone? No quiere más producción ¿No? A ver se la coloco un momento Si me lo permitís Vale Es que quiero Quiero ver funcionando esto tío Se viene Se viene A ver Brutal Se quitan todas las calabazas ¿Y cómo se recogen? No lo sabemos Ni lo vamos a saber nunca ¿La recoge él? No me jodas No, no creo que la recoja él No creo que la recoja él Será una vagoneta por aquí debajo ¿No? Dime por favor que hay una vagoneta ¿Vale? Si no Si la recoge manualmente Vale coñazo tío Sí, sí Hay vagonetas por debajo Vale, vale, vale Me está asustando tío Ok Esto pues un pozo así Normalito Normalito Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bajadita Aquí zona chill out Alchemirum ¿Vale? Sala pues para Para hacer pociones Me encanta como lo tiene todo tan separado Y a la misma vez Le queda todo tan guay tío Increíble Vale, vamos a ver el nether por dentro No debería meterme aún Pero bueno Nether hub ¿Vale? Esto pues por aquí te dice No, por aquí no tienes que ir Ojo Mundo de... Mundo antiguo eh Mundo antiguo este mundo Tiene pinta Tiene toda la pinta Vale, nos metemos aquí Nada Ok, este es el nether hub Un poco mal decorado Yo creo que el mío está mucho mejor ¿Vale? Simplemente lo comparo Pues mira Comparo las cosas buenas y las malas Aquí la falta de decoración Si hubiese puesto algo interesante aquí Esto estaría brutal ¿Vale? Bueno, sin más Es uno bastante lento eh Con vagoneta Este tío le gusta mucho usar las vagonetas aquí Un fanto ¿Vale? Nos metemos aquí ¿Qué hay? Tiene otra zona decorada Si es que es lo que os he dicho No tendría que haber ido aquí Es que el vídeo va a durar 4 horas tío No tendría que haber ido Eh... Ok Una campfire Bueno Zona decorada Es una villa que está decorada por encima Lo voy a ver un poquito por encima Porque tampoco quiero saturaros Bah, qué coño Ahora voy a ver toda Tengo unas ganas Aquí tiene aldeanos atrapados ¡Brutal! Esta zona Mírate esta zona Es que esto es de puta foto tío Es de foto Es que es de foto tío Nada Simplemente he decorado las casas No hay ninguna utilidad eh Están decoradas por encima Están decoradas por encima Estas aún no las he terminado y tal Es que es increíble Es que es increíble este tío Este tío Mirad como decora con las trampillas Mirad que pone una debajo y una encima Oh my god Entremos Entremos Mirad esto tío Mirad esto Mirad esto Y esto como lo ha hecho Es que Es que tío Es que tío ¿Tú crees? ¿Tú crees que me tienes que hacer esto? O sea Mira es que literalmente Esto es lo que ha hecho Es que literal Espérate Espérate Dejadme volver a colocar eso O sea Literalmente Esta es su decoración Es que mírate esto Es que mírate esto Es que decidme que no Es que decidme que esto no es increíble tío Decídmelo Decídmelo Porque es que os baneo del canal tío Vale Vamos a tirar para adelante Venga Vamos a volver a la zona de antes Que es que Es que la quiero terminar de ver Brutal tío Brutal Este tío me parece impresionante Aquí hay un camino Voy a seguirlo A ver qué hay Para terminar el nether básicamente Caminito largo Caminito largo ¿Qué nos lleva esto? ¿A cero cero? Sí verdad Tiene toda la pintada Hostia el caminito No veas Se ha quedado a gusto tú Wow Si tiene que andar todo esto cada vez Esto es un puto cañazo Otro portal Si tiene que andar todo esto Cada vez que quiere ir aquí No se cae Pero espero que no tenga que andarlo Demasiadas veces No me jodas que esto también está decorado No verdad No 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 Esto aún no lo he decorado Wow Llega a estar esto decorado Y ya es que Dios Me arrodillo Digo Este survival está increíble Este survival está brutal No sé por dónde he salido ¿He salido por aquí? Ah No sé por dónde he venido Mierda Aquí 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 Vale Nos volvemos a meter Simplemente una villa Y ya está No había nada más Volvemos a la zona de antes Vale Bueno Yo creo que la ravine La hemos explorado absolutamente toda Vale Así que vamos a volver a subir Mirad cómo se ve la ravine Mirad Es que mirad cómo se ve la ravine Tío Es que mirad cómo cicatriz Absolutamente todo el pueblo Y se ha molestado en decorarla Los árboles estos son custom Por supuesto que sí Los ha hecho él Con un palo encima Esto de manera random Aquí hay más Más casas No sé si tendrán utilidad Bueno vamos a verla por dentro A ver Esto Mirad Esto es solo para un aldeano Tío Todo esto para un aldeano Que además lo tiene encerrado Así que no puede salir O sea todo esto para un puto aldeano Tío Es que Este tío le encanta decorar revillas Mirad Jimmy Hola Jimmy Vale Esta otra vez la decoración esta Es que le voy a dar un beso a este tío Le voy a dar un beso a este tío Vamos a ver esta última zona Creo que es lo último que nos queda para ver Ojito Ojito Vale Camino así de trigo y tal Vamos a ver qué tiene Farmhouse Vale Casa de granjero Nada Bueno Yo creo que esto es simplemente decoración Estoy buscando aquí como si tuviese granjas o algo No tiene pinta No tiene pinta Vale Perfecto Buah Es que esto es gigante Aquí le ha faltado decorar Ojito Vale Este tío le puedo comer la polla ya por favor En plan Granja de ovejas Bro Esta granja de ovejas es espectacular No ha usado mucho la lana eh Tengo que decirlo Que ha hecho la granja y el cabrón no ha usado la lana Aquí falta la oveja de color marrón Ha hecho una granja y el cabrón no usa la lana para nada eh Pero él hace la granja Dice yo la hago Yo la hago Vale Brutal Brutal Es que ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Mirad esto Mirad esto a ver si me puedo meter Granjita de cerdos Granjita de vacas Vale Esto que representa una puerta Muy bien Muy bien Esto es espectacular Es que esto es espectacular Nada Este es un Es un dios de la decoración O sea este tío Si de verdad lo ha hecho todo en survival Es que Solo el hecho El detallito de poner esto Ya es una barbaridad Ya es una barbaridad El gasto que tiene hacer todo esto Es increíble Brutal Brutal Pues esto Yo creo que ya lo hemos terminado Es que mirad aquí tiene cultivos de distintos tipos Remolacha Patatas Y zanahoria Y por aquí tiene pues todo el trigo Pues nada Este tío comida no le No le falta eh Pues nada No es un mundo técnico Como estáis viendo Es un mundo Puramente decorativo Yo creo que no nos podemos quejar Con lo que hemos visto Para mi Brutal Pero Es que no me No me quiero cortar Yo creo que para mi De decoración Es el mejor mundo Que he visto Vale Os voy a dejar su canal Abajo en la descripción A pesar de que sea en inglés Por favor Apoyadle Vale decirle Muy buen mundo Decirle Algún mensajito de apoyo Para que se motive Para que siga jugando Pero es que Es que es increíble Es increíble este mundo O sea Le saca tanta ventaja A mundos actuales De Bedrock Que es que Ni os lo imagináis Ni os lo imagináis Evidentemente Le faltan muchísimos huecos Por decorar Por ejemplo Esta zona misma La podía haber decorado Vale Le faltan muchísimas cosas Vale Pero es que este mundo No está terminado Este mundo No está terminado Y Yo creo que lo que hemos podido Presenciar hoy Es Es un privilegio Así que nada Si os gusta mucho esta serie Apoyadla Ya sabéis Y seguramente Traiga más episodios Por supuesto que sí Compartidme vuestros mundos En Discord Y Ahora sí que sí Nos vemos En la próxima gente Chao ¡Suscríbete!